Buenas tardes profesoras, mi nombre es Rodrigo Guerrero, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, actualmente cursando mi último año, y les voy a hablar de cómo relacionar la comunicación efectiva con uno de mis juegos favoritos, que se llama Pokémon GO. Bueno, ¿de qué se trata Pokémon GO? Bueno, Pokémon GO es un juego que se juega en el teléfono de realidad virtual, es decir, como una realidad aumentada, en el cual el teléfono tiene que tener conexión a internet y tener activado el GPS, lo cual tiene como fin capturar criaturas llamadas Pokémon y completar la Pokédex. Bueno, en este juego uno tiene que ir caminando por las ciudades, siempre con el teléfono en mano y ir capturando a estas criaturas. Bueno, ¿por qué yo relaciono la comunicación efectiva con este juego? Bueno, primero que nada, en el juego hay, en distintas partes del día, en ciertas horas, salen raids. ¿Qué son las raids? Las raids son como jefes que salen en determinados gimnasios, que son, por ejemplo, plazas, iglesias, dibujos hechos en las paredes, graffitis. Esos son representados como raids. Son Poképaradas en sí, en las cuales, cuando tú las tocas, te van dando Pokébolas, que son para pillar a las mascotas, te van dando pociones para recuperar tus Pokébolas. Bueno, en esas mismas Poképaradas hay gimnasios, y ahí es donde salen las raids. Bueno, y acá en esta parte es la que yo uno la comunicación efectiva con el juego, ya que cuando salen estos jefes, no se pueden matar de a uno, de a un solo jugador. Entonces, acá es cuando nosotros, los jugadores de este juego, mediante otra aplicación que es WhatsApp, nos coordinamos con otros jugadores. Ya sea, dando la ubicación exacta, el tipo, la hora, tirando una lista, y es como organizar el ataque. O sea, yo, por ejemplo, si estoy acá, o sea, en la plaza que está al frente de mi casa, hay un gimnasio. Entonces, yo veo que vas a ir a un jefe, pues con mi teléfono y voy organizando y coordinando de manera eficiente el ataque. Con otros jugadores, obviamente. Y aquí es cuando salta una parte de la comunicación, que es dar la hora exacta, dar la ubicación exacta, cuántos jugadores pueden ir, y todo eso. Entonces, al momento de salir el jefe, nosotros, como comunidad, los juntamos en la plaza, o en las partes que nos recién, y ahí, siempre, decimos, por ejemplo, a dos y media se empieza el ataque. Y siempre, como buen chileno, siempre hay alguien que llega tarde. Entonces, ahí sale otra parte, que es esperarlo, esperar a estos jugadores, mientras conversamos y todo. Y ahí se genera esto que es como, no sé, como un compañerismo. Porque nosotros podríamos, son, por ejemplo, hay nueve jugadores, y entre ocho se puede matar súper bien. Pero hay que esperar al noveno competidor que estaba anotado en la lista. Entonces, esa lista que se generó a través de WhatsApp. Bueno, bueno, entonces, como le dije, primero, se hace la raid, gracias a esta organización, a esta comunicación que nosotros tenemos entre esta comunidad, que son, y yo soy de Quillota. Son alrededor de unos cien participantes que hay en el grupo, pero siempre llegan como diez de ahí para arriba. Entonces, a través de la comunicación, se logra que nosotros nos juntemos en el gimnasio y podamos atacar de manera efectiva y eficaz para poder atrapar al Pokémon. Bueno, entonces, nos juntamos en la plaza, y mientras, bueno, llegan todos, hacemos el ataque, lo derrotamos al jefe, y ahí viene otra de las sensaciones, que es como una emoción para nosotros, los jugadores, que es el momento de derrotar al jefe. Él te puede salir de dos formas distintas, o sea, te puede salir de una forma distinta, que es como de otro color, y también te puede salir, obviamente, con el PC, que es como los puntos de combate más altos. Entonces, es como la vida. Entonces, te puede tocar con toda la vida hacer como el 100%, que es el más bueno. y aparte, puede salir de otro color, o ambas, o cualquier otro. Bueno, ahí sale otra emoción, por así decirlo, y es cuando nosotros matamos al jefe, ponemos nuestros celulares al medio, así en círculo, y una aprieta, y ahí sale al tiro de qué nivel es, y si es de otro color o no. No sé, ahí en ese momento hay una emoción que es, no sé, nosotros como jugadores, es rara. Es genial, en verdad, porque es una emoción tremenda. Que tu Pokémon salga siendo el más fuerte, o salga de otro color, que es como un Pokémon raro. Entonces, al momento que pase eso, y salve alguna de estas dos opciones, siempre los otros compañeros te felicitan, no sé, te abrazan. ¿Me entiendes? Sale esta emoción, que también viene a través de una buena comunicación. Sale todo tipo de emoción. Bueno, entonces, para mí este juego tiene mucho que ver con la comunicación efectiva, porque desde el momento que sale este jefe, tiene que ver a alguien, que es el que lo ve primero, dar las coordenadas, dar la ubicación exacta, el tipo de hora, porque siempre, no solamente va a haber, va a salir el jefe mío, sino que en otra parte de la ciudad igual va saliendo jefe. Entonces, se tiene que ir como coordinando por grupos, en el mismo WhatsApp, por grupos distintos. Entonces, ahí existe una buena comunicación, una buena coordinación igual, lo cual es muy importante. Bueno, y como le dije, al momento, para mí esta comunicación, este ramo con esto, tiene mucha relación, porque también, bueno, como le dije, primero se va dando avisos, se tiene que generar un grupo más o menos bueno para atacar al jefe, siempre hay un compañerismo excelente, existe todo tipo de emoción, ya sea tristeza, alegría. O sea, ¿por qué tristeza? Porque si tú pillas al Pokémon y te sale bueno, y se te arranca porque sale una cantidad de Pokébolas, por ejemplo, son 10, y si se te va, puta, uno tiene, se te da como rabia, pena, pero siempre están los compañeros diciendo, ya, se viene la otra, vienen más jefes, más raids, más luchas. Entonces, esto hace que esta comunidad sea una, se mantenga firme, por la comunicación, por el compañerismo, y por estas alegrías y tristezas que te van dando el juego. Entonces, para mí, este juego tiene mucho que ver con esta comunicación, con esta emoción, tiene mucho que ver. Entonces, para mí es algo que se tiene que relacionar comunicación, emoción, no sé, nostalgia, la gente, cómo es uno, con sus compañeros de juego, y eso. Espero que les haya gustado y que haya sido más o menos lo que usted se refería con la disertación. Chau, profe. Gracias. 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 Gracias.